Hola, yo soy Gisys y estás viendo el canal de Mamá y Maestra, donde encontrarás los mejores tips para ser una buena mamá. En esta ocasión voy a hacer una reseña de un juguete que a mi hija le ha encantado, que es la caminadora 3 en 1 de Play School en forma de copótamo. ¡Acompáñame! La caminadora 3 en 1 de Play School es un montable que tiene tres formas diferentes de juego y acompaña a tu bebé desde los 12 meses hasta los 2 años o más. Para su funcionamiento no requiere baterías, pero si quieres activar la opción especial de sonidos y música, ocupa dos baterías AA que se insertan aquí en la cabeza del hipopótamo y hacen sonar estos botones cuando tu hijo los aprieta o cuando se sube en el carrito o lo hace avanzar, también suena música. Las tres formas diferentes de juego de esta caminadora 3 en 1 son la primera parte que es una caminadora, se abre esta parte de aquí y sube esto y el niño puede empujarlo con ayuda de este manubrio que está aquí arriba. La segunda es una mecedora pues tiene unos resoltes aquí que hacen que el niño cuando se suba pueda mecerse para adelante y hacia atrás según lo decide. Y la tercera forma de juego es montable, el niño se sube encima y con sus piecitos va dándole al hipopótamo y este va avanzando. Como ves la caminadora 3 en 1 le da a tu niño todas las cosas que necesita para su desarrollo motriz según su edad. Es a partir de los 12 meses porque es cuando regularmente los niños se pueden parar y empiezan a tener interés por empujar algunos objetos. Primero se usa el estilo caminadora para que tu niño empiece a fortalecer los músculos de las manos y de las piernas. Después cuando el niño ya sepa caminar puede usarlo como simple mecedora o como en montable ya dirigiendo el hipopótamo para donde él quiera ir. La parte de los sonidos y la música les ayuda a los niños a sentir mayor confianza, les da mucha alegría escuchar los diferentes sonidos que hace la caminadora y empiezan a hacer una relación entre la causa y efecto porque cuando ellos dan a la caminadora para que avance entonces la música suena. Si la caminadora está estática no hace nada. También si aprietan los botones hace los sonidos, si no pues no hace nada. La caminadora 3 en 1 es una muy buena inversión de juguete porque le va a durar bastante tiempo a los niños y no pierden el interés. Mi niña tiene hoy 18 meses y aún le gusta usar el modo caminadora aunque ella ya sepa caminar pero le encanta estar empujando el hipopótamo. Y cuando se cansa simplemente baja la tapita, se sube y empieza a mecerse o empieza a darle con los pies. Esto es algo que me gusta mucho porque quiere decir que no vamos a estar comprando juguetes a cada rato sino que este mismo juguete le va a durar mucho tiempo. Las habilidades que desarrolla tu hijo en la caminadora 3 en 1 son el fortalecimiento de las piernas y los brazos, le ayudan en el proceso de aprender a caminar, también en la coordinación motriz gruesa, el equilibrio y muchas otras cosas más que tienen que ver con las habilidades motrices. Además la discriminación auditiva y la relación causa-efecto de la que hablamos anteriormente. Si estás buscando un buen regalo para cualquier niño mayor de 12 meses, yo te recomiendo la caminadora 3 en 1 de PlaySchool y este es mi tip de mamá y maestra. No te olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguna otra reseña o tips que te tengo como mamá y maestra. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Gracias.